Una reunión muy positiva que nos deja una agenda de trabajo conjunto que ya para las próximas semanas vamos a estar sumando al resto de las comisiones vecinales. Queremos por un lado trabajar coordinadamente respecto al COVID y las personas que tienen que estar aislados. Sabemos que las comisiones vecinales son el primer contacto de los vecinos y nosotros queremos colaborar con eso y que ellos también nos ayuden a nosotros para poder llegar a aquel que esté con síntoma, que tenga alguna dificultad que se le presente a partir de un aislamiento y poder asistir y acompañar a todos los rafalinos y rafalinas que lo necesiten. Y por el otro lado estuvimos conversando ya sobre la campaña de dengue que la iniciamos hace un mes aproximadamente de una forma que tal vez no es la que nosotros hubiéramos querido de poder llegar a cada casa, ingresar a los patios como habíamos hecho en marzo de este año antes de que nos encontrara la pandemia, pero la verdad que también acá otra vez la predisposición de las comisiones vecinales ha sido excelente. Nos llevamos una buena expectativa que vamos a empezar a trabajar en grupo, tenemos los contactos de cada secretario, le mandamos la información, estamos en este tiempo trabajando bastante fuerte y bueno, esta reunión es bastante importante porque con el intendente es diferente, ya tenemos el contacto más estrecho y bueno, le podemos plantear la situación de cada barrio. Estoy muy contenta de haber participado en esta reunión, muy bien de que se pueda trabajar en conjunto las comisiones vecinales, federación, el municipio, para poder llegar con un mensaje claro al vecino.